Hola YouTube, bienvenidos a mi canal Shopping con Belén Muchas gracias por estar nuevamente conmigo Hoy os traigo los 7 días 7 outfits Mis personas auténticas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien Para los que no me conocéis, habéis pinchado el videito Me presento, yo soy Belén y este es mi canal de YouTube Shopping con Belén Y aquí vais a encontrar un montón de cosas para pasar ratitos entretenidos Abojol, shopping, decoración, belleza, sorteitos también que os hago muchos para haceros felices Así que si os gusta el videito y llegáis hasta el final podéis darle un like, manita arriba Y suscribiros, que no cuesta nada, que es gratis y a mí me ayudáis un montón para seguir creando contenido Y las que estáis conmigo desde siempre, que de verdad, que eternamente agradecida También os voy a dejar por aquí mi perfil, cuenta de Instagram Belén, Rod Princess Donde podéis seguirme si os apetece y ver los outfits que subo todos los días Las stories que hago donde cuento cositas sobre mía, doy tips, consejos Y bueno, pues si os apetece conocerme, pues por ahí también lo podéis hacer Y en la cajita de información del vídeo os voy a dejar un enlace con más redes sociales que tengo por ahí Por si os apetece bichearme, pues también las dejo por ahí Los outfits que he preparado esta semana los he basado en una de las tendencias de esta primavera-verano 2022 Que son los flecos Los flecos son un tipo de adorno que pueden ser hilos o pueden ser cordoncitos Que son de similar longitud y que normalmente se colocan en paralelo sobre una tira de tela o pasamanería Estos flecos pueden ser sobre una tira de tela en forma de, ya os digo, de cordoncito Puede ser también un tipo de tela en forma de trencita Hay de muchos tipos también hilos sueltos Y pueden ser de algodón, de seda, de lino, de tiras de cuero Bueno, pues estos flecos que normalmente están asociados O por lo menos yo siempre los he asociado a telas del hogar En las cortinas, en los cojines, en las colchas, en las alfombras Siempre hemos visto estos flecos Pero a día de hoy, pues es una tendencia Y es que los flecos los vemos en muchísimas prendas de ropa En vestidos, faldas, en botas, calzado Cualquier calzado, los mocasines que llevan flequitos Los bolsos, también accesorios como collares pendientes Cazadoras, bueno, vemos flecos en todas partes El fleco, ya os digo, es pues este tipo de adorno Además que se cose en esta tira y se pone sobre la prenda Y tiene ese movimiento, ¿verdad? Tan bonito que a mí me encanta este movimiento que tiene el fleco Bueno, por contaros un poquito de historia de los flecos Y es que yo por lo que he estado leyendo por ahí Los flecos tienen una historia muy, muy, muy larga Y es que ya en la época mesopotámica Ya se veían estas tiras de a flecos Sobre vestimentas de la gente de la época Y bueno, y así se han ido sucediendo en el tiempo En los años 20, los vestidos de Charleston Con estos flecos maravillosos, ¿verdad? Luego también hemos visto en el lejano oeste O el tipo cowboy vaquero Que es muy típico este fleco En este, pone esta tendencia En este estilo cowboy, ¿verdad? En las cazadoras, en las botas, ¿verdad? Luego en los años 70, con el movimiento hippie Pues también hay muchos flecos en las vestimentas Y en los complementos y accesorios Bueno, ya os digo Que es una tendencia que vais a ver mucho En los escaparates, en las tiendas No solo en estas prendas A lo mejor más típicas, vaqueras Sino también en otro tipo de prendas No los vestidos glamurosos de noche Si no, ya os digo, en el día a día Se van a ver en el street style Los va a llevar muchísima gente Chalecos Se va a ver muchísimo en los flecos Los flecos también asociados No solo al estilo cowboy Sino a distintos vestimentas regionales Que digo yo De los mantones, con sus flecos Los mantoncillos Los vestidos de flamenca Aquí en Andalucía Que nos colocamos estos flecos maravillosos Y es que los flecos Pues uno puede preguntar Son atemporales Y vuelven época tras época Lo vamos viendo Pero ¿por qué son tan populares? Yo, en mi opinión personal Es que son tan populares Porque, primero Cuando se llevan puestos en una prenda Pues hacen que la prenda Sea como muy dinámica Muy armoniosa Porque está en movimiento Y luego yo creo que por otra parte También el fleco Lo que hace es Pues No se ve todo aquello Que a lo mejor uno quiere ocultar Para ver si me explico Con el fleco Pues llama la atención El fleco El movimiento que llevas en la ropa Entonces no te fijas A lo mejor en otra cosa más Que lleve la prenda Sino que te fijas en ese movimiento Y con eso capta la atención Y el otro queda como En un papel más secundario Yo creo que desde mi punto de vista El fleco Hace visualmente ese efecto Bueno Yo los outfits que voy a preparar Ya sabéis que son de mi fondo de armario De cositas de flecos Que yo pueda tener por ahí Pero Yo creo que a lo mejor Todas tenemos en nuestro fondo de armario Alguna cosita de flecos Pero si no la tenéis Y os apetece compraros algo De tendencia Para esta temporada Yo os recomiendo Ocho Prendas Que Por lo menos Una de ellas Si la tenéis en fondo de armario Pues no vais a fallar nunca Por ejemplo Un cuerpo de escote redondo Y manga a la sisa Con flecos en el bajo Es ideal Un vestido midi También con escote redondo Y con tiranta ancha Y en el filo En el bajo del vestido Estos flecos También pues Una cazadora Una chaqueta en piel Con flecos También siempre se va a llevar Una sobrecamisa Efectuante con flecos También es un básico Que también Bueno pues es fondo de armario Y no va a pasar nunca de moda Chalecos 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 de punto Chalecos de efecto piel Polipiel También con sus flequitos Queda ideal Un cardigan ¿Verdad? También con sus flequitos Bueno no sé si he dicho ocho O he dicho menos de ocho Pero bueno Con estos que os digo Seguro que Si no los tenéis Os apetece tenerlos Pues bueno Ideales De verdad Bueno Así que vamos a ver Los outfits que he preparado I want to be daring Baby dance the night away I let my hair down If I want Don't you just get tired Chasing fame And being pretty All the time Doesn't sound like fun You can do better Let me show you What a good time looks like You can do better So much better So much better I don't fit into your box Beauty queens without no flaws You can do better I dare you to be wilder I don't fit into your box Beauty queens without no flaws You can do better I dare you to be wilder I want to be silly Baby dance the night away I'll kick my shoes off If I want If I want Let yourself be free And maybe you will find That there is more to life Than being pretty Honey let's just face it You can do better Let me show you What a good time looks like You can do better So much better I don't fit into your box Beauty queens without no flaws You can do better I dare you to be wilder I don't fit into your box Beauty queens without no flaws You can do better I dare you to be wilder You can do better I dare you to be wilder Baby let your head down Be a little wilder Baby kick your shoes off You don't have to hide it Baby let your head down Be a little wilder Baby kick your shoes off ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.